Desde Cabo de Hornos hasta Tijuana, toda América Latina tiene una increíble riqueza cultural e histórica. Pero la cosa cambia si hablamos de salarios mínimos y precio para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes. Hoy en Hace la Lista nos preguntamos ¿en qué país de América Latina se vive mejor con el salario mínimo? Desde que los australianos inventaron el salario mínimo a finales del siglo XIX, poner un límite por debajo a lo que cobras por trabajar ha calado en la mayor parte de América Latina. Para ir aterrizando, si ponemos como moneda común el dólar y un periodo de un mes, los panameños se encuentran a la cabeza, con un salario mínimo de 744 dólares. Pero en otros países esta retribución es bastante más baja. Por ejemplo, si vivieras en Brasil tendrías que conformarte con poco más de 200 dólares y en Venezuela, con menos aún 32 dólares al mes, hacen que la vida en el país de Maduro se haga muy cuesta arriba. Vamos a poner que estás ahorrando para comprarte un apartamento. Teniendo en cuenta que en México el salario mínimo es de 120 dólares y que cada metro cuadrado en el centro de DF te cuesta unos mil dólares, está claro el resultado. Necesitarías dos vidas para comprarte tu propia vivienda. Esto es más o menos lo que ocurre en Ecuador, donde el sueldo mínimo es de 375 dólares o en Bolivia. Pero mira, si tomamos ahora un avión rumbo a Costa Rica, con 527 dólares de sueldo mínimo y en torno a los 1.500 dólares por metro cuadrado en el centro, este país parece un poco más asequible que el resto. Eso sí, de pedir un crédito o meterte en una buena hipoteca no te libra nadie. Vale, comprarte una vivienda no parece lo más sensato si vives con el sueldo mínimo. Así que vamos a ver cómo andan los alquileres. Si recuerdas, en Panamá está el salario mínimo más alto, 744 dólares. Pero si te apetece vivir en un apartamento de una sola habitación en la capital, mejor vete a la periferia, porque en el centro te va a costar una media de 1.000 dólares. Mejor bajamos la tarifa, ¿no? En el centro de Montevideo, en Uruguay, encontramos una casa por 450 dólares y en Bogotá menos aún, 300 dólares. Pero nos da igual, porque cobrando 247 dólares ese alquiler supondría más del 100% de tu sueldo. Por eso una de las mejores opciones sería irse a Argentina, donde un apartamento en una céntrica calle de Buenos Aires puede rondar los 350 dólares. Me temo que moverte por la ciudad en metro y autobús va a ser casi tu única opción si tienes pensado vivir con el salario mínimo. En Ecuador, un abono mensual de transporte público cuesta 10 dólares, con un sueldo mínimo de 375 dólares. Los mexicanos pagan al mes unos 16 dólares por este mismo abono, lo mismo que en Guatemala. Y en este asunto, Argentina vuelve a salir rentable. Por ejemplo, sacarte unos 100 viajes de metro en Buenos Aires te va a salir aproximadamente por 25 dólares, lo que supone un 5% de lo que ganarías con el sueldo mínimo. La canasta básica es un grupo de alimentos de primera necesidad que requiere un hogar promedio para alimentarse. Y para ver cuánto cuestan cada país vamos a tomar el estudio de la consultora británica MoveHub de 2016. En él se compara el gasto de esta cesta de la compra respecto al sueldo medio del país. Según el informe, los panameños solo gastan en comida el 16% de su salario. Un poquito por detrás están los uruguayos, con un 17%. Y luego van los chilenos. Pero llegar al fin de mes y hacer la compra parecen conceptos casi incompatibles en dos países. En Bolivia comer cuesta casi un 62% de un sueldo medio. Y en Honduras te gastarías prácticamente la totalidad del sueldo en la compra del mes. Como no siempre vas a poder comer en casa, también hay que echarle un vistazo al precio medio de los restaurantes. Aunque en Argentina el transporte y el alquiler en un apartamento sale bien, la restauración es otro tema. Un menú del día normalito no te va a bajar de los 10 dólares, un poco más de lo que pagan en Chile o Panamá, 8 dólares. Pero si tú eres de comer fuera día sí, día también, hay dos países donde esto sale de media tirado de precio. Los colombianos pagan alrededor de unos 3 dólares y medio por comer en un restaurante. Y aún así no le hacen sombra al vencedor. En Perú llegan a pagar por comer una media de 3 dólares por este almuerzo. Puede que no gastes en autobús porque vas caminando a todas partes. Ahora bien, para caminar vas a necesitar unos zapatos. Pues mira, Argentina es el país donde pagarías más por vestir tus pies. Una media de 130 dólares por un par de zapatos de cuero. Algo menos pagan sus vecinos uruguayos, 116 dólares. Y luego ya vienen precios más bajos como en Chile, 88 dólares, o El Salvador, 79, donde el salario medio neto es de 340 dólares. Aunque en esto México tiene privilegio de ser uno de los sitios más económicos. Por unos 60 dólares de media te podrías hacer con un par de zapatos de cuero para caminar arriba y abajo por las calles del DF. Hay otros gastos que, aunque no son necesidades básicas, también deberíamos tener en cuenta. Vamos a poner un ejemplo muy común, la cuota del gimnasio. Los panameños que cobren el sueldo mínimo y que quieran levantar pesas, van a tener que abonar al mes unos 61 dólares. En Honduras la tarifa media baja un poco, en torno a los 46 dólares si es en un centro de deporte en Tegucigalpa. Pero en Puerto Rico, en donde el sueldo mínimo es de 8,25 dólares la hora, uno de estos abonos estaría por los 32 dólares. Y por último viajamos a México, el lugar más barato de Latinoamérica para ponerte en forma. Por unos 30 dólares corres encima de la cinta y levantas pesas lo que te dé la gana. Como hay millones de ofertas y tarifas, pensar en cuánto se puede pagar al mes por disfrutar de un internet decente es muy complicado. Pero, suponiendo que cogemos un contrato mensual de más de 6 megas, los países de Centroamérica y Caribe salen peor parados. Por ejemplo, en Salvador pueden estar aproximadamente en 42 dólares y en República Dominicana incluso llegar a los 44. Si nos vamos a Uruguay o a Ecuador, pagaríamos entre los 35 y los 45 dólares. Y en Chile, un poco más, 38 dólares. Colombianos y mexicanos se llevan la mejor parte. Los primeros están en unos 28 dólares mensuales y los segundos en 22. Aunque todas estas cifras son orientativas, siempre es bueno tener una perspectiva general de los sueldos y costes de la vida en otros países. ¿Y tú, puedes decirnos cuánto pagas por todo esto en tu ciudad?